¿No te has bajado las piernas, no? ¿Vamos a grabar o qué? Si no estoy así porque yo quiera, tengo que tener el pie en alto ¿El pie en alto cuál? El izquierdo, me hice una 15 el otro día ¿Y el otro de regalo? Es que es muy incómodo tener un... así quieres que esté Así parece que me van a sacar un hijo de mis entrañas Pero madre mía No, eso no, escúchame, eso te faltaba a ti para ir Si subo un pie, déjame que suba Te faltaba a ti para ir Sí, es el último regalo que le puedo hacer al mundo yo Pues no le he dejado ya suficiente basura al mundo yo No, ya 25 años que tengo Pero no, lo que es el hecho de pasar por el parto, de traer a nadie, no hace falta que traigan nada Yo si vienes a mi casa a cenar, no traigan nada porque lo que vas a traer ya sé lo que va a ser Y no va a ser bueno No Si no estás caducado, estás malo Sí Porque tú no... tú eres del club del 1,25 Yo solo tengo el cocodrilo en los bolsillos también No te gastas más de 1,25 al día, creo ¿Qué más para qué? Pan bimbo y atún Ya que me preguntas No te pregunto nada Me hice... te noto interesado en mi serie 15 ayer En el día de la mujer En el día mundial de la mujer La huelga feminista y tal ¿Te enteraste o qué? ¿Pero que te pusiste delante de una turba a decir algo y te dieron una paliza? No, no, no Yo tenía un pacto con todas las mujeres de mis círculos más cercanos Bueno, mi madre, mi hermana y mi hija... ¿Tu hija? Una cría que la considero mi hija Pero que es una estudiante que tuve yo de... De clases particulares De clases particulares Sí, de clases particulares El caso es que dije, joder Con ella hice un pacto de que yo iba a hacerlo todo ese día Porque sabes que era una huelga de que ella no hiciera nada Y que se notara en la sociedad su importancia a través de su no acción Ya, pero ¿tú te das cuenta que con eso estás luchando en contra de las reivindicaciones que ellas tienen? No, porque ellas han decidido hacer eso y hay que arrepentirlo Sí, pero a ver, si ellas hacen una huelga Para que se note que sin ellas el mundo no tira Si tú te pones a hacer lo que ellas harían, el mundo tira Pero es que no es... Tienes que dejar que la gente se dé cuenta de que el mundo no está tirando Vamos a ver que... Si tú te pones a poner parche Muchachos Si tú te pones a poner parche en los agujericos, al final el mundo tira Tira, mal, pero tira y entonces no se nota tanto Es que no es ella o nosotros La huelga es para que los hombres nos demos cuenta de la cantidad de cosas que hacen ellas O sea, no es ella o nosotros, somos los dos haciendo esas cosas, ¿entiendes? Como iba diciendo... Tú estás poniendo parche ahí Pues nada, déjame, a ver si pudiera seguir aquí con el tuyo inflamado, grado 2 que tengo de 15 El caso, dije... ¿Pavilar no te duele, no? Hace dos meses que no bailo Dije, voy a hacer una comida para estas mujeres ¿Pero tú sabes que haciéndolo un día no sirve? A ver si pudiera contar lo de la 15 Bueno, pero es que un día no vale Entonces dije, estoy todos los días pensando en mí solo Sabes tú que yo soy una persona bastante egoísta Que... Yo, si te veo en una acera sangrando Te llamo a la ambulancia Si me he terminado el que va Yo soy así, no me gusta, pero soy así Yo no me he tirado un trocínico de que va Puedes ir a llamar a la ambulancia El caso es que dije No me gusta eso de mí Voy a toda la gente que conozco yo Hace una comilona para todos Y la hice Para los veganos, para los vegetarianos Yo soy vegetariano, no lo sabes Para las cuales comen carne Para los del gluten Los del azúcar Los que no les gusta el pimiento verde Para todos Dice, gamba roja, gamba blanca, quisquillas y tal Luego, mongordero Una carne buenísima, dorada, alubina Bueno, 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 bueno Una locura ¿Qué pasa? Me pongo a... ¿Pero tú de dónde has sacado el dinero para eso? No te he dicho que estaba dando clases particulares a la luna esta Ya, bueno, pero... Clases particulares ¿Cuántos años lleva? Porque tú para pagar con lo que tú siempre... ¿No? Es que... Para pagar una cena así has tenido que estar A lo mejor 10 años dando clases particulares Sí Estas ojeras que ves en mi cara no son fruto de la noche O sea, llevas 10 años planeando el 8M de 2018 Exactamente Desde 2008 Ganó España la Eurocopa Y dije, en 2018 voy a hacer yo esto bien hecho Total, que estaba pochando el pimiento Y me torcié el tobillo Y aquí estamos Pochando pimiento El pimiento no se pocha ¿No se pocha el pimiento? No Fíjate Soy tonto por torcerme el tobillo pochando el pimiento Pero más tonto por pochar el pimiento ¿Y qué se hace con el pimiento si no se pocha? O sea, ¿tú tenías el pimiento pochado? Es que físicamente no se puede pochar el pimiento Estaba en pochamiento Estaba pochando Es que no se puede pochar Estaba pochando el pimiento Pero si no es pochar No pocha el que quiere, sino el que puede ¿Y un pimiento no se puede pochar? ¿De qué hablamos cuando hablamos de pochar? Que sude ¿No? Es un verbo televisivo El pimiento, si te das cuenta Tiene lo que parece una manta térmica De protección civil Sí Esa es la piel del pimiento Es la verdura de carlón Eso no suda Eso es como la quipsta Como la camiseta térmica esta La que he hecho también Es más de que he hecho que de quipsta Pero si que he hecho es de las tiendas de campaña Pero también tiene forros polares No Son quipsta Bueno, pues nada Para ti la perra gorda Que estoy con el tobillo No te puedo pagar En fin Estaba ahí y me doy el tobillo Fíjate que inútil Quieres no hacer las cosas bien Vuelvo a cagarlas Mis historias siempre terminan yo cagándolas Tú no vales para ser amo de casa Yo, por ejemplo, sí que podría Tú quieres ser amo de casa, ¿no? Claro Yo he querido de siempre O sea, tener mi trabajico O sea, un trabajico Media jornada Jornada intermedia Ni media ni incompleta Jornada intermedia Sí Semi jornada Semi jornada Como la leche Semi jornada Pues de echar mi aurica Pero de Para cumplir el expediente, ¿no? Claro Cariño, yo llevo a los críos No te preocupes tú Yo los llevo Y luego ya te quedas ahí tomando un cafelico En la puerta del colegio Jornada de tarde o de mañana te gustaría De tarde Y por la mañana No me gusta a mí trabajar de tarde Pero tampoco me gusta trabajar de mañana Es que no te gusta trabajar A lo mejor el problema es ese A lo mejor es eso No me gusta trabajar Pero no me importaría Que llegan las 7 de la tarde Y estás tú con tu bata y tu pijama Lo que me gusta Mira, a mí lo que me gusta Cuando voy por un supermercado Pararme a mirar la paporeta Eso no lo hacen otras mujeres de mi edad Que yo conozco Yo sí No hay tienda que más me guste Que una ferretería Eso también un poco de hombre Pero la ferretería de cosas de limpieza Vaporetta, la cárche La ferretería de cosas de limpieza Se llama droguería, rey No ¿No? No, porque son aparatos Fíjate, los productos de limpieza Los compro porque hay que comprarlos Pero no te creas que me vuelven a mí loco Por el olor Es que es demasiado fuerte Pero es un olor que va en el babi ya O sea, tú si vas a limpiar Tienes que asumir ciertas consecuencias Y una de ellas es olera No, pero como el mundo ahora mismo está cambiando Por ejemplo, está el oxígeno activo Que ya no es la lejía Ya no huele tan fuerte Y el hidrógeno líquido también Para los pinchazos y todo eso ¿El qué? ¿El qué? Y entonces ¿El qué? ¿El hidrógeno líquido? ¿El hidrógeno líquido? ¿El nitrógeno líquido? Eso es de los coches estos preparados Eso es como lo vas a pinchar a alguien Y... Menos mal que no has estudiado enfermería, macho Porque vaya tela Que iba a ser amo de casa al final Escúchame, entonces Para ser amo de casa ¿Qué te falta? ¿Por qué no eres amo de casa ya? Pues porque no encontré una mujer que me mantenga Claro, amo de casa Conlleva a que haya otra persona Que esté trayendo la... Yo me quiero echar una novia funcionaria Sí, yo la verdad es que me voy a apuntar a una oposición Solo para conocer gente Mira allí a la academia Hacerte tu chiste cinco Sí Te hace el graciosico de la clase Que te gusta hacerte mucho el graciosico Toda la vida haciéndote el gracioso Y... Claro Si le puedo hacer fotocopia a esa mujer Yo se la hago para que apruebe las oposiciones Porque de eso depende su futuro y el mío Lo malo es que No crees que te... Te objetivizarían igual, ¿no? Hombre Ahí entramos en un terreno pantanoso A mí no me gusta... O sea, entiendo Por todo lo que están pasando las mujeres Cuando dicen que se les objetiviza, ¿no? No lo entendemos Lo... Intentamos entenderlo, pero no lo entendemos No A ver, yo me considero un objeto O sea, yo... Un objeto Si fuera un objeto yo Sería una sábana bajera Me dirían Anda tonto Que... Que te creas coche Y no llegas a la sábana bajera Yo soy un sifonier Si lo tengo clarísimo Yo cumplo la función de un sifonier Pero claro Es que a lo mejor No, soy un sifonier No, soy un sifonier No, soy un sifonier